¿Qué implica plantearse la matriz de todos los electrones de una molécula en diferentes estados de excitación? En diferentes estados de excitación de funciones monoelectrónicas y optimizar el sistema. Eso da lugar, por supuesto, de nuevo a otra serie de estados, pero con la característica de que estos estados ya no son estados de un solo electrón saltando, ya son estados donde cambia la densidad del estado base con respecto al estado excitado y la distribución de cargas responde al cálculo de todos los electrones de la molécula. En ese sentido, desde el punto de vista teórico y conceptual, un cálculo de interacción de configuraciones es muchísimo más confiable, es muchísimo más elegante que un cálculo de excitaciones electrónicas con funciones monoelectrónicas. Por supuesto, todo lo elegante y lo confiable tiene un precio y es que un cálculo de interacción de configuraciones requiere un esfuerzo computacional muy grande. Y lo otro es simplemente una simple resta. O sea, las cosas son relativas siempre. Bueno, lo que está diciendo aquí la transparencia es justamente lo que acabo de describir. Esta es la forma de calcular los términos. ¿Por qué hablo de ella? Porque nos dimos cuenta de que en la forma de calcular los términos del hamiltoniano que se optimiza, hay dos componentes muy importantes a las que me voy a referir. Una, digamos, esta es una típica excitación de Hartley-Fock, que tiene una componente que viene de la diferencia de energía entre los dos orbitales moleculares involucrados. Esta diferencia que está aquí es E sub J menos E sub i, donde J asterisco es el estado excitado o el vacío y E sub i es el lleno. Y un término que es de integrales electrónicas, de integrales de interacción electrónica. En pura teoría, digamos, simple, la energía de excitación usted la saca de aquí, de la diferencia entre las dos funciones monoelectrónicas. Pero la teoría de Hartley-Fock le dice que no, que tiene que tener en cuenta los términos de interacción, de intercambio electrónico y de reproducción electrónica para corregir correctamente la energía, para hacer una correcta corrección de la energía. Nosotros, lo que estamos tratando de demostrar, y que estoy hablando desde el principio en esto, es de que podemos ver las excitaciones electrónicas desde un punto de vista de orbitales moleculares, donde los estados virtuales no optimizados, debido a que no tienen matrices de densidad adecuadas, juegan un papel demasiado importante. O podemos hacer el cálculo SIS, que es el que implica a todos los electrones de la molécula. Las representaciones son estas dos. Esta es muy familiar para todos, para los que se dedican a teoría y los que no se dedican a teoría. Esta es la representación de los electrones brincando. Aquí existe esta molécula y este va de aquí para acá, o este de aquí para acá, en dependencia de qué excitación usted va a tener. Y esta es la de los estados excitados, muy usada, por cierto, por los fotoquímicos, cuando quiere representar esto aún sin hacer cálculo. El diagrama de Jablonki fue inventado por los fotoquímicos desde mucho antes que se hicieran cálculos de estado excitado. En nuestro procedimiento hicimos, como tenemos a Miltoniano simplificado, nos dimos el lujo de calcular absolutamente todas las posibles transiciones SCF, básicamente, y las obtuvimos y las diagonalizamos. Y creamos entonces, y obtuvimos entonces, zonas de estados excitados, con densidades de estados excitados. De forma tal que logramos, con cálculos relativamente primitivos, acercarnos mucho a los valores experimentales. Esto es una serie difícil en cualquier método de cálculo, la serie de los venceros condensados. Un cálculo simple, si con una interacción de configuración es limitada, este es el valor experimental, miren donde aparece el cálculo simple. Sin embargo, cuando metemos una interacción de configuración es muy compleja, miren a dónde se pone. Prácticamente reproduce el valor experimental. Lo mismo pasa con los sistemas más cómodos, sobre todo este, este es uno de los más difíciles, el pentaceno. Pocos cálculos por ahí dan, de forma que valga la pena en el caso del pentaceno. Por lo tanto, también en estados excitados obtuvimos resultados confiables. También podíamos calcular, por supuesto, las densidades de los estados excitados, todas son matrices que en términos de la molécula van de lo más bien y que no me voy a detener demasiado en ellas. Podemos calcular la fotoquímica. Los que conocen aquí la fotoquímica de la acroleína. Por ejemplo, podemos llegar a saber cómo es la carga del carbono, carbono este uno de la acroleína en el estado excitado. Aparece con una carga positiva de .138 y en el estado base, perdón, y en el estado excitado, NP, se va a hacer negativo. Esto es algo así como la panacea de los polimeristas. Podemos mostrarles cómo va a empezar una reacción de este tipo con este cálculo cuando se hacen cálculos cuánticos de esta índole. Y finalmente, antes de pasar a los ejemplos, esta es la parte teórica de los ejemplos, vamos a ir rapidito, no voy a cansarlos mucho. Encontramos que esa parte electrónica de aquí, de hecho, puede relacionarse con cómo están relacionados el estado base y el excitado desde el punto de vista de la interacción electrónica. Y además lo dice claramente la fórmula. En una transición determinada, la diferencia de energía entre el estado base y el excitado es esta. Y esta es la corrección. Y si esa corrección es alta, quiere decir que el estado base y el excitado están interactuando mucho desde el punto de vista electrónico. Y eso en lenguaje excitónico se dice que es un excitón muy atado. Y cuando este valor es bajo, quiere decir que la interacción electrónica entre esos sistemas es muy pequeña y quiere decir que entonces el excitón está muy suelto, muy libre. Les anticipo que naturalmente si lo que usted quiere es diseñar un sistema que sirva para producir energía eléctrica, le conviene que sus excitaciones tengan valores muy pequeños por aquí, porque le conviene que la carga esté libre, no esté atada a su estado base. Que no regrese fácilmente al estado base, sino que aquel material pueda poner ese electrón a trabajar. Eso es precisamente una de las utilidades de este término que inventamos aquí, que es este que les estoy... No lo inventamos, que extrajimos del cálculo de SCF. Vamos a ver qué resultados obtenemos. Le llamamos el término de Coulomb intercambio. Efectivamente, tiene un integral de Coulomb que depende de la repulsión de las cargas negativas de los electrones y un término de intercambio que ustedes saben que es el famoso término que nos da posibilidades en cuántica de representar la existencia de un enlace químico. Se puede calcular para los estados excitados de interacción de configuraciones y los resultados que tenemos son muy interesantes, muy ilustrativos. Este es el benzaldehido, los cálculos del benzaldehido de una transición NP. Por ejemplo, ¿qué valores tenemos para el término de Coulomb intercambio de una transición NP? Bueno, evidentemente este NP es muy localizado en el grupo carbonilo. Fíjense qué valor más elevado tenemos, sin casi 5 electromvoltios, 5 electromvoltios del valor del término de Coulomb intercambio. Sin embargo, los términos PP, que son transferencias de carga entre las dos partes de la molécula, miren cómo bajan. O sea, es un indicador buenísimo de cuánto se traslada o no, cuánto cambia o no la densidad electrónica de una molécula en una excitación. Y por supuesto, para diseñar materiales está mandado a hacer. Esta es la descripción de lo mismo que les acabo de decir, carga a carga. Y hay otro factor interesante, que es que en la medida que la localización de los electrones es mayor, el valor del Coulomb exchange disminuye. Si la molécula aumenta, fíjense que para transiciones localizadas, en la medida que la molécula es mayor, disminuye. También nos da una idea de atadura de excitones. Si el estado excitado aquí está abarcando, utilizando toda la molécula, el valor de los términos de Coulomb exchange son valores relativamente bajos. Mientras que en el vencero, que tiene que estar muy localizado obligatoriamente, es alto. Por lo tanto, no es un valor que pueda tener un contraparte directo en valores experimentales, porque no lo es. Pero sí nos ayuda a identificar la naturaleza de las transiciones desde el punto de vista de cuán atados estén o no los excitones. Y desde el punto de vista de diseño de materiales que vayan, y no de materiales, de estudiar sistemas biológicos, por ejemplo, que absorban un fotón de luz, nos da una gran información acerca de cómo se desenvuelven los intercambios de energía en los estados excitados de ese sistema. Este es un caso interesantísimo, el caso del clúster de bencenos. Este es un caso que se trabajaron 14 moléculas de bencenos en clúster. Se hizo un método cuasi-monte-carlo que hemos diseñado, que diseñamos en La Habana, que es el método de hipersuperficie de múltiples mínimos, para generar un número 20, creo que fueron 20 diferentes conformaciones de bencenos, de 14 bencenos, aleatoriamente. Y después se optimizaron todas por algún método de independencia, partiendo siempre de la primera generación aleatoria. De ahí se obtuvieron estados cuasi-cristalinos, que se supone que son bencenos líquidos a relativamente bajas temperaturas o cristales de bencenos, como son estos, que son estudios, están caracterizados en la literatura, son formas cuasi-ordenadas del bencenos, y encontramos también otras 13 formas desordenadas completamente del bencenos. Y le hicimos el cálculo de todas las propiedades. Aquí están los cálculos de una transición, de la energía de una transición, y su comparación con el experimento, y los cálculos de los términos de Coulomb intercambio. Voy a referirme muy rapidito a algo muy interesante. Evidentemente, en la medida en la que tenemos las 14, estas que están aquí, son las formas cuasi-ordenadas del bencenos. Son estas dos que están aquí arriba. Y su correspondencia con el valor experimental, a ver dónde está el experimental aquí. Bueno, la correspondencia con el valor experimental en la práctica se corresponde bastante bien con todas estas formas. Pero el mejor valor con el experimental es el verdecito este que está aquí. ¿Qué cosa es ese verdecito? Este verde chartré, como se le suele decir. ¿Qué cosa es ese verde chartré? Esas son las 14 moléculas de bencenos no interactuando, pero 14. En resumidas cuentas, es una función 14Z de bencenos, muy optimizada, donde la transición electrónica está con funciones muy sólidamente caracterizadas desde el punto de vista variacional. Y fue el que mejor dio el valor experimental. Desgraciadamente, yo pensaba, creo que aquí 5.14 valor experimental. Prácticamente pegado. Las otras no lo dio tan bien, porque en los otros había interacciones. Pero el término de intercambio de Coulomb fue interesantísimo. Miren, estas son las 14 moléculas separadas, pero calculadas todas de una vez. Miren qué nivel de localización tienen las transiciones. Claro, no hay forma de que la carga se comparta entre las 14 moléculas, porque las 14 están todas calculadas, pero separadas. Entonces, naturalmente, las transiciones son todas localizadas. a este nivel de término de Coulomb intercambio. En el caso de las cuasi cristalinas, se comparte la carga. Los excitones están completamente dispersos por todo el sistema. Miren qué bajito es el término Coulomb exchange. Y, por supuesto, en el caso de las desordenadas, tenemos de todo. Tenemos algunas muy localizadas y otras muy compartidas. Probablemente, si estudiéramos a fondo cómo están estas muy localizadas de aquí, son pequeñas zonas cuasi cristalinas del sistema. Por lo tanto, este trabajo, este se publicó en Chemical Physics, en Chemical Physics Letters, realmente fue un trabajo, probablemente uno de los más elegantes que yo he publicado en mi vida. Me encantó el trabajo este. Y, en realidad, es uno de los que expresa más claramente la propiedad física que queremos representar con este término de intercambio y coulomb, de coulomb intercambio. Lo simpático es que este gráfico que sirvió de astral gráfico, de resumen gráfico del artículo, es tan significativo. Miren, y además se responde a la verdad independientemente que aquí está puesto más bien propagandísticamente. Pero, en la práctica, ¿qué ocurre? En la medida que usted separa dos moléculas de benceno de este trabajo, usted encuentra que esta es la separación entre las dos moléculas y esta es la energía de la primera excitación, usted encuentra que la referencia del estado base, naturalmente, al principio, cuando las moléculas están muy unidas, está más estable, pero después que usted las separa, le da lo mismo al estado base, la energía. Son dos moléculas de benceno no interactuando. La energía de excitación le pasa, a la energía de excitación le pasa algo parecido. Al principio, a usted le parece que cuando estaban las moléculas muy unidas se perturbaban y la energía de excitación se alteró, pero después de cierta distancia, usted observa que la energía de excitación se mantiene también bastante constante. ¿Y qué pasa con el término de intercambio Coulomb? Pasa una cosa interesantísima. Hay una zona, por supuesto, este término de intercambio Coulomb es parte de esta energía, no olvidar que para calcular esta energía fue preciso sumar este término a la diferencia de orbitales, por lo tanto, esta es una componente de esto que está aquí arriba y resulta que hay una distancia intermedia en la cual el término de Coulomb intercambio es mínimo y por lo tanto quiere decir que en esa distancia intermedia hay una asociación que implica que los estados excitados se compartan entre esas dos moléculas. Este es un campo inexplorado, este es un campo verdaderamente inexplorado en las interacciones moleculares y podría dar lugar a cosas muy interesantes de cómo se comportan los clústeres moleculares en presencia de la excitación de un fotón.